¿Qué pasa mi gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren muy bien y que se encuentren muy saludables Familia, que felicidad verlos ¿no? ¿Cómo han estado? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo han estado su familia? ¿Cómo han estado sus papás? ¿Su mamá? ¿Su hermano? ¿Su hermanas? ¿Cómo han estado ustedes? ¿Bien? Espero que estén muy saludables Ya van a ser las 3 de la tarde mi gente y bueno yo vine a este lugar a mostrarles la vista Porque ustedes cuando vengan acá a Australia o bueno a Brisbane tienen que venir acá si ustedes son de otro país tienen que venir acá si son latinos de Europa si son de Asia sean bienvenidos y vengan acá a esta parte de Brisbane Australia Este lugar en el cual nos encontramos en este momento es llamado Monkuta o Monkuta la verdad perdónenme si no se pronunciaron muy bien pero este lugar es asombroso si ustedes vienen con familia con su pareja o con sus amigos Les voy a decir por qué pues mi gente se van a llevar una muy bonita experiencia de ver esta ciudad hermosa con un panorama o sea desde una vista muy muy chévere Antes de que empecemos el video mi gente me encantaría que la persona que esté viendo el video en este momento se suscriba vaya mi gente y vaya y se suscriban y cuando se suscriban le dan a la campanita Mi gente si tienen alguna pregunta en cuestión acá a Australia sobre los vlogs o quieren hablarme sean bienvenidos me pueden ir a mi Instagram y escribirme aparezco como Johanestien para que vayan y me siguen Y me escriban y me cuenten todo lo que ustedes necesitan preguntan lo que sea les responderé lo más pronto posible Al igual mi gente estaré leyendo sus comentarios acá abajo y otra cosita que tal mi gente si les gustó la entrevista yo espero que les haya gustado demasiado porque muy pronto vamos a tener otro invitado Entonces esperenlo entonces empecemos el video así y compramos también un carro compramos un carrito después les voy a mostrar les tengo que contar muchas cosas Ya estamos acá subiendo al lugar Donde puedan poder ver la super vista Uff no Y hasta ahora del día está super bien esta es la hora correcta que ustedes deberían venir alrededor de las 3 de la tarde que el sol no está tan picoso Y miren no hay gente está solo está solo únicamente solo para nosotros Ya ahorita vamos para allá a este lugar ahí arribita vamos a subir Pero Pero no miren esta ciudad No se ve muy bacano Mira esto mi gente Ah Miren esto y tienen la oportunidad de utilizar esto para ver la ciudad más No mirenlo mi gente No 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 Miren esto mi gente Que lindo Miren esto Miren esto que hermoso Miren esto que hermoso Esto no es Los Ángeles Esto es Brisbane Ah Quiero Les quiero contar que acá desde mi perspectiva se ve muy bacano Tienen que venir Uff No que belleza de ciudad Se ve muy linda la ciudad Hoy el día está hermoso en serio Bueno mi gente acá también les voy a mostrar más el lugar Allá veo que están construyendo algo Acá van a encontrar como una parte Como un café les podría decir Básicamente Voy a ir allá como en unas once así Para que vengan y traigan a su familia Sus familia Sus amigos Todos para que vengan acá Muy bacana la vista Disfruten de un día muy chévere Muy lindo Con las personas que ustedes quieren Y mi gente Wow Que belleza esto no Que ustedes dicen mi gente Está Está muy hermoso Vamos a subir Vamos a subir Bueno Porque escogí este lugar Y que pena Porque el sol también me está Pegando en ese momento Bueno mi gente El día de hoy La verdad Yo escogí este lugar Debido a que este fue el primer lugar Al que vine Cuando compré mi primer carro Y entonces también es algo Como sentimental para mí Este es mi carro Mi primer carro lo compré A los 18 años Este lugar Es muy lindo Y al igual pues Las primeras personas que yo conocí Acá en Australia Me trajeron acá Y bueno Y bueno de Australia Y colombianos Latinos Vinimos acá Entonces pues Es muy bonito el lugar No Acá es muy bello Mi gente No Está muy lindo Tienen que venir Se los juro Está hermoso Miren O sea yo sé que mi gente Que ustedes lo verán Como un poco lejos Y eso Pero acá Así desde mis ojos Les puedo contar Que se ve súper bacano Se ve muy linda Esta ciudad Es mía En serio Yo La estoy haciendo mía En este momento La tengo que conquistar Y poquito a poquito La estoy haciendo Más mía Entonces si mi gente Para que vengan Se animen Qué hermosa es la ciudad No 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 Está muy linda No 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 Está divina Bueno mi gente Este lugar también es muy conocido Pues además de la vista Es porque la gente Viene acá a trotar Mi gente Y es de uno de los lugares principales Que los turistas vienen acá ¿Listo? Entonces pues Bienvenidos sean Y no se los vi Si mi gente viene acá De turismo O vienen a estudiar O cualquiera sea de su motivo Primero La primera cosa que ustedes tienen Que venir a conocer Acá a Brisbane Es este lugar Moncután No se les olvide Listo Muy hermoso Muy lindo Les va a encantar Otro dato mi gente También les quiero contar Es que ustedes también En la oportunidad Que ah Esteven La verdad es que no tengo auto No puedo venir O bueno Esteven Es que hasta ahora llegué No tengo moto No tengo ningún medio De transporte propio Bueno mi gente Ahí Como ahorita vieron Allá tienen el bus Para que vengan En ese bus La verdad En alguna parte De las pantallas Les voy a mostrar Que buses Les sirve Para que se vengan Acá a Moncutá También tengan en cuenta Que depende de los horarios Porque pues cambia 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 Listo mi gente Entonces pues Si entonces se pueden venir Acá en bus No sé cuánto les llega A costar Pero no va a ser tan caro Listo No se preocupen Y vale la pena Familia Abajo les dejaré Más información De qué pueden hacer En este lugar Además de ir A ver la vista Sino que también Pueden ir allá A tener un gran picnic Ir en los Botanic Gardens Para que lleven A sus hijos Mi gente Al igual Para que vayan Al Tropical Dome Y no olvidarse Del planetario De Brisbane Ah bueno mi gente Y si se preocupan Porque ok Si tengo carro y moto Tengo que pagar algo Porque parquero Para nada mi gente Es completamente gratis Completamente gratis mi gente Bueno mi gente Linda, bella y hermosa Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar el video Antes de que se vayan Mi gente Los quiero invitar A que se suscriban En el canal Ya saben mi gente Que estamos quedando Una bonita comunidad En este bonito canal Y me encantaría Tú la persona Que esté viendo este video Se suscriba ahora mismo Y que cuando se suscriba Lea a la campanita Y si tienen alguna pregunta De cómo llegar acá O les gustaría Más información De este lugar No ven en preguntarme Ya sea que me pueden buscar Como Johan Entonces pues Allá los esperaré Mi gente Listo Entonces un abrazo gigante Desde Brisbane Australia Y nos vemos muy pronto Chau chau Ah no Es así Chau 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 chau